Bueno, estamos con la compañera Marta Machado Beltrán, inspectora de la policía aquí en Río San Juan. Inspectora, usted estaba presente en el incidente en el puente El Tule en el año 2014 durante una protesta del llamado movimiento anticanal. ¿Nos puede hablar qué pasó? Bueno, en ese tiempo, fue en el año 2014, la verdad, fue un movimiento que se tomó lo que le llaman la entrada del Tule, donde le dicen un punto de comercio. En ese año ellos se tomaron ese lugar y nosotros estuvimos a espera, desde las orientaciones de la jefatura, alrededor de ocho días para ver de las actividades que ellos estaban realizando en el lugar. Fue uno de los primeros tranques que ellos organizaron. Tuvieron un movimiento, verdad, de que cocinaban, hacían muchas actividades ahí, incluso consumían licor, muchas cosas, detenían vehículos, dejaban pasar en horarios de que ellos, meramente ellos permitían, pues, el horario de pasar de vehículos y lo que ellos, a lo que ellos querían dejar pasar. En ese momento, ellos decidieron detener dos cisternas de combustible y no dejarlas seguir hacia el poblado de San Carlos. Fue cuando entonces la policía tomó la decisión de hacer el desalojo, porque ya era una actividad extremadamente necesaria de hacerla, porque ya amenazaban con prender el fuego o quemar las dos cisternas de combustible que tenían en ese momento. Y si habían hecho eso, ¿qué habría pasado? Bueno, eso habría afectado muchas cosas, ¿verdad? Porque no estaban meramente en el puente, sino que estaban en la entrada del túnel, donde exactamente se llama un punto de comercio, que es el mercadito, que es llamado así. Y entonces, cuando ustedes recibieron el orden de intentar desalojar el tranque, ¿qué pasó? Bueno, ellos se encontraban preparados, ya estaban preparados para recibirnos, ¿verdad? Nosotros, porque nosotros estábamos totalmente desarmados. Ellos portaban incluso machetes, piedras, unos palos que llevaban clavos por todos lados. Ellos los habían preparado para solo esperarnos, porque tal vez tenían armas de fuego, armas, como le llamamos nosotros, ¿verdad? Tama blanca, que cuchillo, machete, todo eso, piedras, muchas cosas que ellos ya estaban preparados para recibirnos a nosotros y nosotros totalmente desarmados. Se logró el desalojo porque tuvimos el apoyo también del TOE, de la dirección especial de la policía. ¿Y ellos andaban armados? Simplemente contaban con lagrimógenos. Sí. Con bombas de lagrimógenos. ¿Y qué pasó? Porque entiendo que en ese incidente algunos compañeros policías estaban heridos por armas de fuego. Así es, tenemos uno de los compañeros todavía es afectado. Hasta este momento se tiene información de que fue uno de los que recibió un disparo en el pulmón y que no fue posible sacárselo. Entonces es un compañero pues que pasó a una condición diferente de trabajo por lo que ocasionó en ese momento. ¿Cuántas estaban heridos en total? Habían varios, pero el resto eran con machete, con palos, con piedra, cosas así. ¿Quién estaba dirigiendo ese tranque? Ellos tenían sus dirigentes organizando y coordinando. Así es, desde ese entonces el movimiento campesino, como ellos lo llaman, el movimiento campesino que es dirigido por Medardo, por la señora Francisca Ramírez, Chica Ramírez, como le dicen, ¿verdad? Entonces ellos dirigían desde sus lugares, ¿verdad? Y aquí pues muchas personas, muchos campesinos que estaban acatando sus orientaciones o sus órdenes. Bueno, había muchos campesinos del lugar, pero efectivamente ella era quien estaba desde sus orientaciones y ella cumplía en ese tipo de actividad. Entonces aquí estamos con el suboficial mayor, Biron Alberto Moreno Navarro. Biron, usted estaba en el incidente de 2014 en el Tule durante la protesta del llamado Movimiento Anticanal, lo que ahora se llama Movimiento Campesino. ¿Nos puede contar qué pasó? Así es, bueno, nosotros estuvimos ahí el grupo de oficiales de aquí de la Unidad de San Carlos. Nosotros estábamos aquí al costado sur donde tenían ese tranque, cubriendo ahí, pero ellos en su movimiento pues no dejaban pasar a nadie. Siempre salían todas las personas afectadas, tanto el transporte como el resto de personas de todo el departamento también, porque no había transporte. Y nosotros estábamos ubicados así a ese lado del puente, al costado sur donde estaba ese tipo de actividad. En ese momento pues ya la situación se puso más grave, más tensa, porque ya era algo más complicado. Ya dos camiones cisterna, dos camiones grandes con combustible que amenazaban con ser quemados. En ese momento fue que se dio la orden de la organización de desalojar ese tranque. Y la información que me dio la inspectora es que ustedes no andaban armados solo con gas lacrimonia. Nosotros sí, con el poco material que teníamos nosotros aquí de dispersión, teníamos ahí unas cuantas granadas lacrimógenas y unos pocos estopines de goma. La orden de nosotros era no portar armas de fuego. Solo de ese tipo, nada más los que son estopines, que son balas de goma, de escopeta y el lagrimógeno. Ellos no se portaban el fuego. Y entonces, cuando ustedes recibieron la orden y ejecutaron la orden para desalojar, ¿qué pasó? ¿Qué fue la respuesta de los campesinos? Al momento de nosotros avanzar, el equipo de choque nosotros, de dispersión, llevábamos nuestros escudos y el lagrimógeno y asumimos como los estopines de escopeta. Pero al momento de nosotros avanzar y ya tener el choque con el personal de que se encontraba en el tranque, entonces ellos estaban preparados. Tenían machete, tenían palos con clavos atravesados. En el momento que se da el enfrentamiento ahí, todos ellos se dispersan, pero igual también las unidades policiales se dispersan. En ese momento ellos aprovechan para agarrar a los que están más desprotegidos. Uno de los compañeros salió herido, casi le arrancan la mano con un machetazo. Todos estos dedos le quiso que se lo cortaron. Bueno, se los pudieron salvar en el hospital. Hubo un compañero que era de la brigada de Managua, de la Dirección de Operaciones Especiales, que salió afectado con una bala en un pulmón en la parte de atrás. Otro también que salió herido de bala, que fue en la pierna, que en ese momento se utilizaron las patrullas que entraron rápido para poder sacarlos. Salieron afectados como tres, cuatro patrullas también, quebradas por el montón de la lluvia de piedra. Pero ahí con una fuerza de toda la unidad policiales pues se logró quitar ese tranque. Habían dos puntos específicos que ellos habían tomado como las partes altas, que es donde estaban las personas armadas. En la parte de abajo se encontraban las personas que estaban con machetes, con cuchillos, con palos, con claves atravesados. Pero en las partes altas sí había personal armado con arma. Nosotros después de ese tiempo incidente siempre hemos bajado la guardia, siempre hemos estado también ingresando a esas comunidades para que la población sepa que la policía puede estar en cualquier lugar, puede entrar en cualquier lugar para orientar seguridad a la población independientemente de los actos que hayan sucedido. Y sí, siempre hay actos en contra de la policía cuando entramos a ese tipo de comunidades que son las que más hay afectación por ese tipo de movimientos. Y sí han habido enfrentamientos, pero con menos densidad, pequeños. Ya no así con esa magnitud como el del 14 en el Tule.